Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA Online Por fin volvemos a GTA Online Ya sé que muchos me decíais que volviese, que volviese, no volvía Y por fin vuelve, por eso es importante por favor que... Bueno, lo recalco, pero si os gusta esta clase de vídeos de este juego de GTA Online O GTA V ¡Oh! ¡Cuánta pasta! No, eh... Agradezco que votéis para que yo vea a ver cuánto interés hay en esta clase de vídeos Si hay más interés, subiré más, es lógico, ¿no? Pues eso, sin más Podéis comentar también a ver qué preferís Porque tengo idea de subir un poquito de todo Carreras, duodos a muerte y tal Entonces hoy vamos a empezar con una carrera Ya sabéis que me encantan las carreras Voy a utilizar una... Bueno, utilizar, voy a coger una carrera Invitaré a mis suscriptores Y los que estén por ahí, pues jugaremos en el vídeo, ¿vale? Siempre haré lo mismo Aviso por Twitter para jugar a GTA Online Aviso, después os invito Y si eso, si estáis por ahí, pues grabaremos juntos, ¿vale? Pues nada, volvemos enseguida en la carrera Bueno, pues como parece que no hay mucha más gente Vamos a... Uy, no le he dado yo Ah, se habrá acabado el tiempo justo No le he dado yo, ¿eh? Os juro que no le he dado yo Bueno, como no hay mucha más gente Pues entonces vamos a empezar ya Eh... Haremos una carrerita Hoy vamos a hacer una carrera de prueba A ver, espera, espera un momento ¡Oh! ¿Qué clase de vehículos he elegido yo? Me parece que me he ido un poco de madre No... ¡Oh! Vale, vale, espera, espera, espera ¡Uf! He cogido sedans ¡Ostras! Este tiene mucho más ¡Wow! Este es nuevo, ¿no? Voy a probar este nuevo, tío ¡Qué elegante! Pega conmigo Soy elegante, tío Sí, sí Sobrao Vale No me acuerdo de conducir Creo que con la X se derrapaba No me acuerdo de conducir Llevo muchísimo Muchísimo tiempo Somos tres Vamos a hacer una carrera Vamos a... ¡Wow! ¡Wow! Este coche no lo he usado nunca Con lo que... Lo que salga, saldrá A ver Dos Uno Vale La salida esto... ¡Wow! ¡Cabro! ¡Wow! ¡Wow! ¡No, la curva! Vale, vale, vale Me he puesto primero ¡Wow! Le he cagado Le he cagado Le he cagado Me cago en la leche Que no podía No se movían, tío Vale, vale Tiene buena pinta esto, eh Tiene buena pinta Joder, me acuerdo Las carreras me encantan O sea, las carreras de GTA me encantan La verdad ¡No! ¡No, chaval! Aquí la... ¡Wow! Aquí la he cagado, tío La he cagado del todo aquí, tío No me jodas, tío He perdido la carrera aquí, tío O sea, no, no No puedo hacer ¡Wow! 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 Este coche se controla... ¡Wow! Se controla fatal, tío O sea, le cuesta frenar la leche Pero le cuesta muchísimo ¡Wow! ¡Ostras! Se va muchísimo, tío Madre mía ¡Madre mía! Vaya... Vaya ejemplo que estoy poniendo yo aquí ¡Wow! Vale Ya voy pillando ¡Joder! Si están a tomar por saco ya ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sergio, tío! ¡Sergio! Vale ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Fatal, eh! O sea... Fatal, de fatal, tío Vale Aunque sea ahora ya... Ya no me choco Ya... El circuito es muy facilito Ahora ya estoy pillando Se va muchísimo el coche ¡Joder! Es que... Vale Estoy fatal, tío Ahí es que cuando me he salido en esta curva, tío ¿Ves? Es que frenas un poquito más Y te la pegas igualmente Es que este coche es malísimo O sea, no me gusta nada como se controla El carbonizare, tío Me encanta como se controla También es... ¡Wow! Vale ¡Wow! 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 ¡Ostras, chaval! ¡Wow! Igual al segundo le pillo y todo A ver Ahí he visto el nombre Ha aparecido el nombre Vale, tercera vuelta Le pillaré, venga El reto va a ser a pillarle No sé A ver Vale Vale, está por ahí Está ahí, justo cogiendo la curva A ver Si le pillamos A ver si le pillamos ¡Wow! No la vamos a pillar No la vamos a pillar No la vamos a pillar Está ahí, eh A no ser que se pegue o algo Es que le ha cagado muchísimo En esa curva, tío He perdido muchísimo tiempo Es que con este coche Vale con frenar, eh O sea, con frenar ya vale Sí, sí, sobrao Es que vale Pero le sobra, además ¿Para qué frenar? No podiendo frenar Joder 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 que desastre Madre mía Madre mía, Sergio Ala Ala Métete por ahí Madre mía Tercero, chaval Muy bien, Sergio Bueno, ahora vamos a hacer otra carrera Voy a coger otro coche Y vamos a hacer otra cosa distinta Madre mía Qué desastre Qué desastre La vuelta no ha sido la mejor Pero, venga Voy a compensar con otra carrera Iba a hacer una carrera Pero voy a compensar con otra Vamos a coger Los coches buenos, tío Los... Ha ganado Ha ganado Ha ganado No se puede decir nada O sea, no puedo decir nada Ha sido un desastre Partida de mi parte A ver si se une alguien más Vamos a invitar a gente A ver Al azar no No Vamos a coger Venga, ruta verde Vamos a ruta verde Uh Ruta verde Green root Venga, vamos Enseguida volvemos En cuanto ya estén unidos los jugadores Entramos, vale Bueno, pues nada Ya que hoy no consigo que se une a nadie O sea, no consigo a nadie Pues vamos a hacer los tres Y terminamos aquí el capítulo Ya, bueno Recordar que Bueno, ya sé que llevo muchísimo tiempo sin jugar O sea, sin jugar a este y tal Pero si Pondré por Twitter Cuando voy a jugar Entonces, eh Joder, va a todo terreno el macho Soy la hostia Es que no hay cosa que elija bien, tío Vale Eh... Es que no sé No sé cuál es ¡Oh! ¡Buah, chaval! Sin duda Sin duda Moto, moto, moto Te pueden joder con la moto Pero... Ostras Vale Vale, a ver quién gana ahora La moto la controlo mejor Pero ya digo que llevo muchísimo tiempo sin jugar Eh... Voy a jugar más, eh Atentos, eh Porque voy a volver a mi nivel de conducción de antes Vamos allá Vale Vamos, vamos ¡Wow! Ahí tenemos un Lambo ¡Wow! Me van a coger rebufo Me van a coger rebufo Vamos, vamos, vamos Lo bueno es que... ¡Wuay! Se ha pegado alguien Se ha pegado alguien No sé quién Pero se ha pegado alguien ¡No! Vale ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Es verdad! Me acuerdo de esta carrera, tío Me acuerdo de esta carrera ¡Wow! Vamos, ahí Te tengo, te tengo Te tengo Te tengo ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! Es que es todo campo, tío Vale Vale Muy bien, muy bien Vale, vale, vale Está ahí, está ahí Tranquilos, tranquilos, tranquilos Está ahí Con las motos me manejo mejor Es que ese coche, tío No me gustaba No frenaba como quería No sé El manejo Por ejemplo, ahí ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? ¡Wow! Me ha tocado ahí La rueda trasera, chaval Ahí Joder, ha aparecido De nada el coche, eh ¡Ostras, corre! ¡Que te cagas! ¡Madre mía! ¡Que me adelanta por la leche, chaval! ¡Madre mía! ¿Pero qué tiene ese coche? ¿Pero si mi moto no va? Es que o mi moto no va O el coche va a toda leche Si van los dos a toda leche ¿What? ¿Pero qué coño de coche es ese? Pero fijaros, tío La diferencia que ha cogido, tío No es normal No es normal Esto no es normal, eh Ya os digo yo No es normal Vale, este Buah, este capítulo Buah, estas carreras están saliendo de puto culo, tío Mira que yo normalmente las carreras cumplo, eh Pero no, no Hoy no me está saliendo la cosa No me está saliendo la cosa Vamos, vamos, vamos Venga, tengo que adaptar Es que no tengo rebufo, tío Está, está nada, tío Un poquito más y le cojo el rebufo, eh A ver si pilla un poco un sitio más estrecho Y el coche no puedo pasar Es lo único que veo que podemos ganar algo A ver What, chaval Casi me he comido ahí la A ver, a ver Aquí hay una curva cerrada Si no me Si no recuerdo mal Bajando a cuesta A ver Buah Es que Buah, es que ya he acabado, tío No, no Esto Ha sido un desastre, tío Bueno, la siguiente Lo que voy a hacer es si Es que La siguiente lo que voy a hacer es si esto Si no Si no consigo que haya más de tres personas Cuatro, cinco No sé Las que haya Me meteré en una partida pública Donde hay muchas personas Será mucho más jaleo Pero será mucho más interesante Lo que es la carrera Pero bueno Yo quiero que votéis Por Bueno, por GTA Online Si queréis GTA Online Para que vea un poquito Que si queréis, no queréis Traeré más Prometo si Si votáis Traeré más Eh Ha ganado gilipollas Ponía gilipollas ahí No, broma Un dedito arriba Y nada Si os gusta un like favoritos Si podéis compartirlo Pues mejor Y nos vemos en la siguiente partida ¡Adiós!